¿Pero quién puede haber hecho una cosa así? Fuimos muy tontas, Aleli. Mientras nosotras nos peleábamos por el Cristian, la Ricardo se lo engrupía para ella sola. Pero esto no se va a quedar así, Isidora. Tenemos que unirnos y terminarse por lo menos acomodar el lugar. Igual que antes, Alelita. Más amigas que antes, Isidora. ¿Y cómo llegó aquí? Yo sabía la existencia de este lugar. Muy poca gente sabe la existencia de este lugar. Sí, pero yo lo sabía. El mismo Jorge me trajo aquí. Él compartió ese secreto conmigo, Emilia. ¿Cómo? ¿Y el dulcecito de leche que le llevé? Se lo comieron todo con pan en la casa. Así que me debí el regalo. Oiga, pero es que, Lulito, aquí no tengo ningún presente para... Claro que tenías vos, tonto. A ver, francamente, Bernarda, no tengo idea de lo que estás hablando. Se acabó la comedia. Lo sé todo. Fuiste la amante de Jorge. ¿Qué? Tú estás loca. Loca estuve cuando pensé que Jorge era un santo. No se lo merecía. Pero ahora va a estar en los infiernos, por los siglos de los siglos, quemándose. Y tú, sal de mi casa, adultera. ¡Adultera! Ah, pero me siento muy honrado. Muchas gracias. Como nos reconciliamos por ti y ahora estamos juntos. La fiesta va a ser en el Aras. Vas a ir con la Emilia, supongo. Eh, bueno, no sé si la Emilia quiere encontrarse con Diego. No, no, no. Si el Diego ha cambiado mucho después del viaje. Ya no anda preocupado por tonteras. No, no. Además, no creo que se agarren a combo, ¿no? No, 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 no. Bueno, el Airo, ¿no? Por supuesto. ¡Qué bueno, Lourdes! Pucha, que me alegro. Ya, pero cuinta, porque en el compadre lo conozco, ¿no? Cuinta, cuinta. Sí lo conocí, el Toro Mardone. Y hoy día estuve toda la tarde con él. ¿Fuiste la amante de Jorge Patiño, sí o no? ¿Y eso a ti qué te puede importar? ¡No importa! Todos estos años he estado con una espina clavada en el pecho pensando que por culpa mía no habíamos podido construir una historia de amor. Y ahora me entero de que tú va a tener una relación con ese cerdo de Jorge Patiño. Dime que eso no es verdad. Dime que eso no existió nunca. Mira, Fernando, o vas a salir de aquí y voy a hacer cuenta que no he escuchado este delirio tuyo. ¿Fuiste la amante de Jorge Patiño, sí o no? ¡Sí! 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 Fui su amante. ¡Sí! ¡Sí! Fui su amante. En un pueblo chico, infierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer por mi pueblo entero hasta la parte. La, 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 la Mi tierra linda, mujer hermosa. ¿Alguna otra pregunta? Es verdad todo lo que me estás diciendo. No debiste haber venido a hacer preguntas desagradables si no querías escuchar respuestas desagradables. No sé cómo alguna vez pude amarte. Realmente no lo sé. ¡Sal de mi camino, muchacho! Que salgas de mi camino, le estoy diciendo. Oiga, usted no me da órdenes y menos en mi casa. Yo doy órdenes. Yo grito. ¡Donde quiera que me encuentre, carajo! ¿Me viste? Está como un cabrón y a la ciudadanera. A pensar, a decirme qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Carajo. ¡Está imaginado! Aquí le traigo a doña Benardita a ver si con lo que le dice la resucita. Bajé para dejar las cosas en claro. ¿No te parece mejor que conversemos tú y yo a solas, Prudencio? Es que, ¿sabes? ¿Sabes? Me dice Hernaldita que yo no tengo ningún secreto con la gente que gustaba. Entonces, yo quiero saber si usted me da su aprobación, así como... ¿Qué es lo que está haciendo esa foto ahí? Yo, yo la puse, mamá. Lo que pasa es que pensé que la gente podía hablar si no veía ninguna foto de mi papá en el living. La gente va a hablar cuando sepa realmente quién fue tu papá. Discúlpeme, Prudencio, de que esa foto me descontroló. ¡Saca inmediatamente esa foto de él! Sí. Yo creo que sería mejor que nosotros conversáramos cuando yo estuviera más calmada. Discúlpeme, no es, Mauricio Nardita, amiga. Prudencio, Prudencio, no exista, perdón. No exista. Escucha. Y yo le canté la media canción para que escuchara su proposición. Pues es que, pues es que no me queda otra, voy a tener que volver otro día. Es mejor. Gustavita, ¿por qué no va a acompañar a doña Bernadita? Sí. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Gustavo. Váyase tranquilo, señor. Va a ver que todo va a salir, Flor. Es agradable. Va a encontrarme con el imbécil. No me hables de él. ¿Qué pasó? Me sacé de mis casillas y tuve que decirle que había sido amante Jorge Patiño. ¿Cómo? ¿Fuiste amante Jorge Patiño? Por supuesto que no. ¿Quién crees que soy yo? Esos son inventos de la Bernarda. Bueno, ¿y si es un invento de la Bernarda? ¿Por qué Guerra se fue tan enojado de aquí, mamá? Sal de aquí inmediatamente. Qué bueno que viene insoportable cada vez que viene guerra. ¡Sal de aquí! ¡Fuera! 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 No sé yo, Carolina, no. Si tú no querés venir, es cosa tuya nomás. ¿Por qué está sacando la foto de mi papá? Porque la doña de rabia está locasa. No quiere que haya ninguna foto de don Jorge en la casa. ¿Qué pasó? No sabemos. Parece que la mamá está molesta porque supo que mi papá había llevado a la Elena Vergara a conocer su jardín secreto. Ah, pero yo no sé qué tanto atado si esa cuestión no tiene ninguna importancia. Cállate, Ricardo. Oye, tú no me manda ya. Voy a hablar con ella. No, Emilia. No. Si mi mamá quiere hablar con nosotras, ella no va a hacer. Mientras tanto, déjala descansar y dormir. A lo mejor mi papito no era nada tan santo como nosotros pensábamos. Ese es un pensamiento inmundo, un error. Don Jorge era el mejor hombre de todo el mundo, el mejor. Mi mamá pidió que la dejen sola. No quiere que nadie la moleste. Sí, sí, a las seis. Sí, dile al conejo que no va a esperar. Sí, a las seis. Ya, ya. Chau, chau. Oye. ¿Has visto a mi papá? No, debería haber llegado ya, pero el otro que anda medio desaparecido es don Prue. Ahí viene el Pachón Pachón y parece que viene de malas pulgas, niños. ¿Papá? Danito. ¿Y Pachón? Si lo veo en un café bien cargado, ponla guardiante. Sí, Pachón Pachón. Dimejo. Oiga. Quería pedirle un favor. Por favor, si me podía regalar una invitación para el matrimonio de mi hermano. Tú eres tonto, ¿qué haces? Tú no necesitas invitación para el matrimonio de tu hermano. Es más, tienes la obligación de estar en el matrimonio de tu hermano. ¿Te quedó claro? Sí, sí, lo sé. Pero es que no es para mí. Ah, bueno. Es para la familia de mi novia. La mujer de goma no es tu novia, ¿no? ¿Viste? Y esa familia de payasos no va a poner un solo pie en la fiesta del matrimonio de tu hermano. ¿Te imaginas qué iría la mariona si se encuentra bolsa mexicana falsa en la fiesta? Le da un infarto, hombre. Le da un infarto. Gracias. Tienes que hacer algo, Elena. Si no, mañana todo el pueblo va a andar chismorreando que fuiste amante de Jorge Patiño. Que chismorreen todo lo que quieran. Yo sé que no es verdad. La mujer del César tiene que ser, pero también parecer honesta. Piensa además en la relación de Juan Pablo con Emilia. Ese rumor va a ser terrible para ellos. Ay, ya, padre. Dígame de una vez qué quiere que haga. Bueno, en primer lugar explícame por qué le mentiste a Fernando. Tú y Jorge Patiño nunca tuvieron nada. Porque no pude soportar que se viniera a meter a mi casa a pedirme explicaciones. Como si tuviera algún derecho sobre mí. Pero no se preocupe porque no creo que Fernando lo ande comentando. Ojalá que no. Explícame otra cosa. De cuando acá Jorge Patiño y tú eran tan amigos. Jorge está muerto. ¿Qué puede importar eso? No, es que si eran tan amigos tienen que conocer sus secretos. Y si conoce sus secretos tiene que ayudar en la investigación de Ignacio. No quiero ayudarlo. No me interesa ayudarlo. Me encarga que esté metido en el pueblo. Pero es que tal vez no te has detenido a pensar, Elena. Yo también no me he detenido a pensar. Reconozco eso. Pero ¿tiene que haber alguna razón para que en este pueblo no hagan puras mujeres? Claro que tiene que haberla. ¿Y qué? Que tenemos que descubrirla. Y suprimirla. Porque si no, en este pueblo pueden ocurrir desgracias terribles para todos sus habitantes. Cuidando estoy un clavel con mi lágrima lo riego. No sé si te has dado cuenta, Poncia. ¿Eh? Pero las cosas en esta casa están empezando a cambiar. Mijita, ¿a qué se refiere, Eduardita? A la relación que mantenía mi papá con la señora Elena Vergara. ¿Tú no sabías? No, si esas son cosas que su mamá inventa de puro nerviosa. No, esas son leceras. Yo meto la mano al fuego por don Jorjito. El resto son tonteras. Yo también pensaba que mi papá era un santo. Hasta que vi esta foto, Poncia, y ahí me di cuenta que estaba muy equivocada. ¿Fotos, don? Mi mamá echó de la casa a la señora Vergara por pensar que ella y mi papá eran amantes. Imagínate lo que puede hacer contigo si es que ve esta foto. No, Eduardita, usted no la va a molestar, ¿no es cierto? No se la va a mostrar. No. Estoy esperando a que mi mamá se recupere un poco. Porque por supuesto que se la voy a mostrar. Por supuesto, Poncia. Pero cómo no. Es que hay algo muy extraño con Elena Vergara. ¿Cómo? Me desconceptan. ¿Por qué? Se supone que se obviaban con Jorge Patiño. ¿No es cierto? Sí. Bueno, a mi entender resulta que hasta tuvieron un romance. ¿Qué pasa con Jorge Patiño? Ay, Ignacio, pero cómo se te ocurre decir una cosa así. Sí. Es completamente loco. Lo más absurdo que he escuchado en mi vida. Escúchame. ¿Cómo se explica que Jorge Patiño le haya entregado una copia de su propia carpeta? Que era tan importante para él. ¿Cómo se explica que Jorge Patiño le haya mostrado su jardín secreto? Que era tan secreto que ni siquiera se lo había mostrado su propia mujer a Bernadita. Bueno, eso no lo sé, pero sí, lo que tengo absolutamente claro es que la Elena jamás habría tenido un romance con un tipo como Jorge Patiño. Un tipo débil, incapaz de tomar algún tipo de decisión. Imposibilitado absolutamente como para hacerse cargo de las tierras. No sé, lo sé. Incluso, mira, lo que decían era que él era una especie como de monibote en manos de la Bernadita. No, 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 es imposible. Imposible, no. La Elena jamás habría tenido un romance con un hombre. Jamás. Yo creo que tú no conoces tan bien a Elena Vergara como tú crees conocerla. Te equivocas, Ignacio. Yo a la Elena Vergara lo conozco mucho mejor de lo que ella cree conocerse a sí misma. No te bastaban nuestras noches de pasión, ¿verdad, Jorge Patiño? ¿Sí? ¿Está bien, mamá? ¿Quiere algo de comer? No, lo único que quiero es que me dejen sola. Bueno, cualquier cosa es, estamos abajo. Mis pobres niñas, mis pobres niñas, no tienen ni idea de la clase de padre que tuvieron. Ey, Tina. Oye, no se puede negar que el doctor está harto, bueno. ¿Quién le daría por enamorarse de esa bruja, de la silbana, digo yo? Es que una no puede mandar en el corazón, pues mire ya. ¿Dónde está la chiquilla más linda de este pueblo? ¡Ay, aquí está la chiquilla más linda de este pueblo, Martín! Esperando que le regalle una cervecita, mira que hoy día estoy con suerte. ¡Ah, sí! ¡Arquitectón enseguida, maravilloso! ¡Ahora, linda, mi hija! Oye, ¿sabís que me gané todas las manos del póker? Felicitaciones. ¡Oh, linda, mi hija! Bueno, ¿y? Ya estuve esperando el hablar, ¿sabas hablar con el terno? Tenía cosas mucho más importantes que hacer. Oye, Torito, ¿por qué no te voy a buscar una custodcita para pintar? No nos han traído en la fila. ¿Qué conseguís fuera ahí? Voy a ver que me consigo. Dile la terno de parte mía. Dios, ¿qué te pasa con el terno? ¿Qué no estaban tan amigos ustedes? Se metió con la Lourdes. No me dejes. Ay, ¿cómo tú ya crees? Oye, pero esa gorda, desde que se sacó la manda, se le ha insultado a la empresa. Pero no te dije yo, Tina. No te metáis con el toro porque ese gallo es un fresco. No te metáis con el toro. ¿Cómo no me metes con el toro si estoy enamorada de él? Hasta las patas. Mire, bueno, tu changuita y pancito. Mira, don. Antemio dijo que se lo mandaba con mucho cariño. Con un besito. Sí, no. Se van a cambiar esta cara que es rara. ¿Quién ha visto a la Pamelita? Ay, Ricardo, en vez de andar buscando ese bicho horroroso, deberías ir a ver si la mamá necesita algo. No hay caso. La mamá sigue encerrada. No creo que baje a comer. Eh, yo le voy a llevar una sopita para que se quede... No me mangué nadie. Ayer apareció sobre la pieza de mi mamá, Ponce. ¿Y por qué no? Porque está nerviosa. Esa es la cosa. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a mi mamá? ¿Rezar? Y eso es lo que yo voy a ir a hacer ahora mismo. Me voy a rezar. Ya, don Floro, llévemelo a la mesada ya. Hola. Hola. ¿Vengo a ver al Ángel Dorado? Lo siento, pero no hay función esta noche, así que te voy a tener que quedar por los grandes. Eso es muy grave porque necesito que me acompañe un angelito. Sí, pero estoy trabajando yo. Ya. Bueno, sirve de un trago celestial, entonces. Me conformo con mirarte desde acá. ¿Una chicha? Bueno. ¡Ah, jaque! Te gané. Ya. Roba y come. Yo voto. Yo voto. A la ocha. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, a ver. Ahí, ahí, ahí. Ya, po. No, no, no. Espérame, mi millón. Pero ¿dónde vaya ahora? Estamos en lo mejor de juego. Oye, pero parece que la señorita Barda necesita hablar conmigo. Espérame, no me mire las cartas. No, ¿cómo se te ocurre? No se me acerque mucho, Mardones. No creo que la gente piense mal. ¿Pasó algo a la señorita Rolfa? No. No, no, ella está muy bien. La que no está muy bien soy yo. Y necesito compañía, Mardones, usted sabe. Las cosas no han funcionado muy bien últimamente en mi casa. Y no tengo con quién pasar mis penas. No, pues eso no está bien, pues, Lalita. Ya, oiga, yo la voy a ir a ver. Mire que no me gusta nada que sufra y menos solita, pues. No se me acerque, Mardones. Entonces lo voy a estar esperando en mi pieza más rato. Sí. Nos vemos más ratito. Hasta luego. Hasta luego. Claro que vas a invitar a la señora Chila y a mi hermosa Nadia a tu matrimonio, hermanito. Señor Celedonio Mene. Meneces, familia. Perdona, mi amor, pero mía no estuvo muy alegre. No importa, estuvo rica. Oye, oye, oye. ¿Qué? Ya es tarde y te tienes que ir. ¿Cómo tarde? Todavía no son ni las once. Yo no sé qué harías tú en Holanda a esta hora, pero aquí se duerme. Ay, yo no quiero irme. Quiero ir a hablar con mi mamá. ¿Tu mamá no bajó a comer por ese supuesto lío que hubo entre mi madre y tu padre? Supongo. Bueno, yo hablé con mi madre y ella lo negó. Me dijo que no era cierto y, bueno, y le creí. Sí, sí, a mí también me parecía raro. Yo creo que mi papá nunca tuvo ojos para otra mujer. Es mi mamá la que se tiene que convencer ahora. Ya, pero ya es tarde. Necesito que te vayas. Ya. Ay. Chao. 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 Mamita. ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? No te ocorre, nada veo. Yo solo llevo el pipí. ¡Ole, tiro, ole! ¡Ole! No tengo tanto de menos. Guárdale aliento para los besos, mamá, Larita. ¡Edwarda! 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 Ándate, ándate, mi chica de ambas. Algún día se iba a saber, ¿no, Poncia? Y se supo. A su mamá le daría un ataque si supiera que usted es el toro aquí y me te atraque. Buenas noches, Poncia. A propósito, Eduardita, ¿qué fue de esa fotito que con su papá nos sacamos en Santiago al lado del cerrito? Si no es mucho joder, ¿me la puede devolver? ¿Qué? Tanta excitación la dejó con tiritor, ¿no me escuchó? Me la vas a pagar, Poncia, me la vas a pagar, vas a ver. Ahí está. Gracias, Eduardita. Que duerma bien, que sueñe con los angelitos y con el toro al laito. Buenos días. Buenos días, Eduardita. Buenos días, serán para todos, Candiá. Vino para mí. Pasen. El vestido está casi listo. Ah, pero casi listo, ¿no está nada atrasada? No, no, no se preocupe, va a estar a tiempo. Es realmente lindo, ¿eh? Realmente, hay que reconocer que aquí hay un gran trabajo. Ay, gracias, 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 se ha portado tan bien conmigo, se ha portado chancho. Te vas a ver realmente espectacular. Gonzalo Guerra va a estar muy orgulloso de ti. Este es uno de los vestidos más finos que hemos hecho en el último tiempo, con muchos detalles y... Claro que con todos los cambios que se hicieron, el precio va a ser distinto. No te preocupes, yo quiero lo mejor. Bueno, vamos a probarlo. Oye, ¿cómo está tu mamá? Se tranquilizó un poco porque ayer prácticamente me echó de tu casa. Sí, es que está nerviosa. Se le juntaron un montón de problemas. Odio a Jorge, padre. Y mientras más lo pienso, más lo odio. Él no era el hombre que yo pensaba. Casi nadie es como uno piensa que es. Me engañaba. Y quizás cuantas mujeres más hubo. Estás sacando conclusiones apresuradas. No, padre, yo sé que no estoy equivocada. ¿Pero qué pruebas tienes? Mi corazón. Mi corazón lo sabe, padre, y esa es mi mejor prueba. Emilia. Mira, mira, mira lo que te traje. Qué bonito, ¿de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo invernadero, mi mamá? Podríamos ponerlo acá al medio. Ah, va a parecer plaza. Pongámoslo aquí en la orilla mejor. Ahí. ¿Te parece? Sí. Bueno, no te das ni cuenta cómo este árbol va a crecer. Una vez que esté grande, vas a poder estar debajo de su sombra. Vamos a estar debajo de esa sombra. Porque supongo que tú me vas a acompañar cuidándolo, ¿no? Sí. Dios, bien, no corran más. ¿Permiso, patrón, patrón? No. ¿Sabes que lo puedo molestar un poquito? Sí, pero que sea rápido, porque estoy ocupado. No, es cortito, je. Es que... Ayer fui a la casa de mi señor Nardita y lo que pasa junto se llama que... Oye, como que no juegas en el momento oportuno para fijar la fecha del casorio. Bueno, ya no te preocupes, pero con un par de días yo te acompaño a pedir la mano a la novia. Oye, es que hay que esperar al tajo ya, no puede ser hoy. No, no puede ser hoy día. No están los años como andar pidiendo la mano a nadie. Es que disculpe, pero no me sé que tengo que entenderme también, porque es que yo toque corto la huincha para bajármelo. Es que hasta la casita tengo lista. ¿Te dije que otro día o no? Sí, pero que íbamos a la tardecita y sale la contestante. Ya te estoy diciendo que hoy día no, potrón. Pero es que usted es amigo, esa es mi señor Nardita. Pero es que... Es que usted es un... Está bien, está bien, está bien. Esta tarde vamos a la casa de la Nardita a pedir la mano a tu novia. Eso, patrón, hermano, es lo que está diciendo. Bueno, me puede dejar solo. Sí, como no, sí. Gracias, hermano, por favor. Pero como tú no tienes dónde escucharlo, voy a ir a mi casa esta tarde. Que eres buena, Lelita. Tú eres la mejor amiga que hay. ¿Es lo que sé? Oye, parece que a Cristian le dio fuerte el amor por la Ricarda. No te preocupes, no la va a orar mucho. Niñita, niñita, presten atención, por favor. La fiesta del bicentenario va a resultar espectacular. Gracias a la generosa contribución de benefactores como Fernando Guerra. Señorita Julia, mi mamá también colaboró. Sí, muy espléndidamente, mi amor. Por eso que no podemos desteñir en el desfile. Tenemos que ensayar más que nunca, chiquillas. Y realmente lucirnos frente a Fernando Guerra. Señorita, mi Dios. Señorita, pero por aquí vamos a ensayar tanto si desfilamos todos los años lo mismo. Es que este año tenemos cambios. Quien va a aportar el estandarte va a ser Cristian. Y sus recuerdos van a ser la Lenín Guedobro. Y la Ricardita Patiño. Hola, Ángel Dorado. Ay, pero cómo me asustas así. Perdón, yo pensé que mujeres como tú no se asustaban con nada, pero me equivoqué, parece. Sí, te equivocaste. Soy mucho más valiente de lo que tú piensas, Diego. ¿Y cuándo me vas a contar la historia completa? Lo que hay que saber, ya te lo conté. ¿Sabes lo que me preocupa ahora? ¿Cómo puedo seguir practicando con mi trapecio? Ahí tenemos un problema. Pero Laras está a tu disposición. Pero tú estás loco. Los dos sabemos que tu papá se lleva muy mal con mi familia, que pondría el grito en el cielo si me ve llegar a Laras con el trapecio. Pero no tiene por qué enterarse. Sí. Y ya le vamos a encontrar un lugar al trapecio, no te preocupes. Confía en mí. ¿Qué pasa? Eres muy linda. Lo sé. Pero gracias de todas maneras. Me gustan mucho. Ya, pues padre, anímese. Vamos a almorzar por ahí. Yo lo invito. Yo aceptaría encantado, pero no quiero que la gente ande rumoreando después que yo me escapo del pueblo con mujeres buenas mozas. No, pero a mí no me afecta lo que digan. A mí sí. Bueno, yo quisiera hablar con usted. ¿Aquí o en el confesionario? No, aquí mismo nomás. Venga, siéntese. Lo que pasa es que yo el otro día, sin querer por esas cosas de la vida, escuché una conversación que Juan Pablo tuvo con Ignacio. No sé qué habrás escuchado. Seguramente algún secreto que usted sabe muy bien. Si es secreto, no hay nada más que hablar. ¿Qué más? ¿Sabes lo que pasa? Que yo quiero saber si saqué bien mis conclusiones. Juan Pablo está muy enfermo, ¿no es cierto? Si necesita saber algo de Juan Pablo, pregúntaselo a él. Sí, pero yo no se lo estoy preguntando por cupuchenta nada más. Si Juan Pablo está enfermo, yo quisiera ayudarlo. Si Juan Pablo necesitara ayuda, te la pediría. Y ahora no te quito más tiempo, Silvia. Muchas gracias. Agua, agua. Seredonio, agua, agua. Necesito un vaso de agua. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así, mujer? Dale, Donio. Acabo de ver a la Lorena besándose con Diego en la petunia. ¿Estás segura? ¿Cómo no voy a estar segura, Sedonio? Ahí los vi. Este es uno de los días más importantes de nuestras vidas. Imagínate. La Carolina, casada con Marcelo Guerra. Y la Lorena, saliendo de la iglesia, del brazo de Dieguito. Ay, imagínate. Esto es un matrimonio doble. Oh, dejo de llamarme Chela Monse. Oye, ¿no te estarás adelantando demasiado? Eso no significa nada. No significa que haya algo serio entre la Lorena y Diego. Pero si no te digo que los vi besándose. ¿Qué cosa más seria hay que eso? Ay, mis dos hijas casadas con un guerra. Pero qué contentura más grande. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Doña, ¿puedo pasar? ¿Le quieren hablar? Ponce, te dije que quería estar sola. Perdona que la estrese. Lo que pasa es que la Lourdes viene a su visita de todos los meses. ¿Enfermita, señora Bernadita? Lourdes, que eres porfeada. Te dije que esperara abajo. La doña está agobiada. No, no importa, Poncia. Pásalo, Lourdes, pasa. Déjanos sola, Poncia. Gracias. Le traje todos sus encargos. Se va a morir cuando los veas. Y mire, este conjuntito rojo, ¿qué le parece? ¿Ah? Precioso. Ah, no. Y este, este sí que le va a gustar. Mire. Este es como para usted. No, no, no puedo comprar nada. No tengo ánimo. Me siento estafada, seca, como muerta por dentro. Es que esta viuda hace tan poco. Pero un clavo saca otro clavo. Y para renacer por dentro. Nada mejor que un hombre. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿De qué estás hablando? De la enfermedad de Juan Pablo. No sacas nada con ocultármelo porque acabo de hablar con el padre Pelayo y me lo confesó todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que Juan Pablo está gravemente enfermo. Eso es verdad. Es imposible que el padre Pelayo te haya dicho una cosa así. Me están mintiendo. ¿Y qué me puedes decir de los desmayos de Juan Pablo? Y de la discusión que tú tuviste el otro día con él porque algo le habías contado al cura. No me trates como imbécil, Ignacio, porque no lo soy. ¿Por qué te metes en lo que no te incumbe, oye? Claro que me incumbe. Si el hijo de Elena está enfermo, yo tengo que saberlo. ¿Tú te has puesto a pensar qué le pasaría a Elena si Juan Pablo se agrava? Porque él está enfermo, ¿no es cierto? ¡Otra vez! Está bien. Si no me tienes confianza, puedes guardarte tus secretos. Pero algún día te vas a arrepentir de no haber hablado conmigo a tiempo. Bueno, y la verdad es que necesito hacer mis prácticas en el trapecio. Lo bueno es que el Diego me consiguió un par de trabajadores en el Aras para instalarlo, ¿no? Eso sí, cuando encuentro algún lugar, porque... No, no, no. Fácil. Mira tú el Diego, ¿eh? O sea que tu amistad con él va como quien dice de viento en popa, parece. Ay, Mirellis, ¿sabes lo que sucede? Es que la lora es tan bonita que llama la atención de todos los hombres de este poblado. Ay, cualquiera que te escuchara pensaría que este pueblo está lleno de hombres. En todo caso, a mí me encanta el Diego. Lo encuentro como encachado, varonil. Oye, y al Diego nomás lo encontré encachado y varonilo, ¿no? Porque, no sé, pero desde que te sacaste la mano andá y me da fresco, ¿eh? Si les gustó la comida, ahora pues van a quedar descolocadísimos con este postre. ¡Leche asada! Mami, qué rico. Lore, ¿te acuerdas cuando éramos chavitas pequeñas y nos hacíamos chupetazo en la leche asada? Pues por eso mismo lo hice. Para que mis dos hijas recuerden su época almibarada de la infancia. Ah, emocionante. Pruebalo, Lorenita. ¿Te gustó, Lorenita? Sí, su leche asada, mamá, está increíble. Ay, qué bueno, hijita. ¿Cómo estás ahí, te gusta? Prudencio. Prudencio, ¿cuántas veces le he dicho que no quiero que me venga a ver al colegio? ¿No es que vengo pajadita nomás? Es que a la tarde os ve su mano. No, no, Prudencio, no haga tontera. Usted me va a terminar metiendo en un lío. Mi mamá no quiere que... No, no es que el patrón patrón me va a acompañar. Es una locura, Prudencio. ¿Cuántas veces quiere que le diga? No, no, es que no diga ni una cuestión si te gusta. Es que, ¿cómo es el patrón patrón? Es que es calladita nomás. No, no, nos vemos a la tarde, ojito de lucero. ¿Por qué la mamá está tan amable conmigo? ¿Te puede explicar? Porque te vio besándote con Diego Guerra. Pero eso no significa nada, por favor. ¿Estás segura que no significa nada? Pero por supuesto, con el Diego somos amigos. Bueno, pero entonces ten mucho cuidado porque no quiero que la gente de este pueblo empiece a hablar de ti nuevamente. No se preocupe. ¿Y la Lorena Celedonia, dónde está? Voy a lavar la loza, mi reina. ¿Pero cómo dejas que se le estropeen las manos? Anda a ayudarla, hombre. Mi amor, pásale. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Oiga, señora Chela. Mi hermano me pidió que le entregara personalmente la invitación al matrimonio y a la fiesta. ¡Ay, híjole, hija! ¡Híjole, por mí! ¡Ay, híjole, hija! ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Pero qué emoción más emocionante! Ya, pues, Chelita. Bueno, ya nosotras con la tina no lo van a invitar. Entonces, más que no sea la ilesa, digo yo, po. Ay, perdón, no es por ofender, ¿no? Pero no sea desubicada, pues, Mireia. ¿Cómo la van a invitar a un matrimonio? ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Adivina quién me trajo Marcelito Alfonso! ¡Adivine! Sí. Los partes de invitación para el noviazgo y el matrimonio de Gonzalo Guerra. Ay, Celedorio, ¿y tú todavía no compras el regalo? Ay, ¿verdad? Uy, mañana mismo voy a Río Claro a comprar el regalo. Bien, me parece. Y nosotras mañana mismo nos vamos a Río Claro a comprar los vestidos apropiados porque tenemos que estar rutilantes, finas y elegantes. Oye, ¿se me perdió un par? ¿Talguien lo ha visto? Pero no. ¿Con quién va a haber tomado un parte? Seguramente contaste mal. ¿Los vas a ir a dejar tú mismo? No, pues, ¿cómo y yo? ¿El Benito va a ir, papá? Oye, Gonzalito, no hay problema con que vaya acompañado tu matrimonio, ¿no? ¿Con quién, Mayay? ¿Qué, alguien que conociste afuera? Sí, la conocí hace poco. Está bien bonita. Sabía que no había estado perdiendo el tiempo. Oye, hay algo que les tengo que decir, que no es tan divertido, ¿verdad? Papá, Diego, invité al Juan Pablo Huidoro a mi matrimonio. ¿Qué estás diciendo, tonteras? No son tonteras, papá. Lo invité al Juan Pablo Huidoro a mi matrimonio. O sea, a pesar de ser hijo de Elena Vergara, se portó bastante bien conmigo y con la pía, po. Bueno, pero que se haya portado bien contigo y con la pía no significa que tengas que invitarlo al matrimonio, pues. Es que los papás de la pía son muy amigos de la señora Elena. ¿Cómo va a ir sola? ¿Qué va a decir la gente, papá? Diego, ¿qué dices tú? A mí me da lo mismo si quieren ir abrazados para lo que me importa. No te enojes si no es tan difícil la cuestión esa. Bueno, porque me carga la cuestión de los besos, po. Mira, lo que pasa es que si no nos damos besos, la gente no va a creer que nosotros dos estamos pololeando. Mira, hagáme una cosa. Yo te voy a enseñar y vas a ver que es súper rico, ¿ya? Bueno, pero conté que solamente porque es idea mía. Ya, eso. Mira, primero tú tienes que abrir los labios así, suavecito, así, mira. Ábrelos, po. Ahí. Eso. Cierra los ojos, segundo. Y los vas a juntar con los míos, ¿ok? Pero cierra los ojos. Ya. Y los vas a juntar con los míos, así, mira. Pero no, pues si te dije que con los labios abiertos, no con los labios cerrados. A ver, vamos de nuevo, dale. A ver, cierra los ojos, abre los labios. Eso. Vamos. Vamos. ¡Ricarda! Entra inmediatamente a la casa. Ya. Ricardo, necesito una explicación. Mamá, mire, lo que pasa es que usted me pide que yo la ayudara... Déjame, Ricardo, yo le explico a tu mamá, ¿ok? Lo que pasa, señora Bernadita, es que su hija y yo nos queremos mucho y estamos pololeándose la cosa. Pero ¿cómo van a estar pololeando ustedes, niños? Por Dios, ni siquiera tienen edad para esas cosas. Ah, no, yo voy a hablar con Fernando inmediatamente y le tengo que contar todo lo que te ha pasado. Ah, no, pero si es por eso, mi tío, ya sabe la noticia. ¿Cómo? Y está súper contento, sí. Oye, ¿por qué no le decimos la verdad? Pero ¿cómo soy siempre la última en enterarme de todo? Bueno, si Fernando está de acuerdo, yo no me puedo oponer. Pero no quiero que se anden besuqueando en la calle, ¿está claro? De ahora en adelante ustedes van a pololear aquí adentro y con alguna de nosotros pasada. Cuidado con esto, hay que desinfectar ahí. Sí, señora Elena. Ya, por favor. Yo no puedo entender por qué a la gente le cuesta tanto aceptar que exista amistad entre un hombre y una mujer. Perdón, Elena, pero a mí me parece extraño pensar que en algún minuto tú y Jorge Patillo fueron amigos. Sobre todo porque tú no me has hablado muy bien de ese hombre, ¿no? Bueno, íntimos nos fuimos, pero teníamos largas conversaciones, sabía mucho de botánica, me enseñó harto de flores. Sí, seguramente ustedes tuvieron alguna pelea fuerte antes que yo llegara aquí, ¿no? No. ¿Por qué? No, porque yo nunca los vi conversando juntos. Es más, cada vez que los vi juntos ustedes no se trataban muy amablemente, que digamos. Bueno, pero eso era por el que dirán. Tú sabes cómo es todo el mundo aquí. Sí, pero yo no soy todo el mundo, Elena, y justamente de eso quería hablarte. Yo creo que he sido bastante discreta con todos tus asuntos, por eso me duele, me molesta que tú de un tiempo a esta parte no confíes en mí. Yo te aseguro que hay muchas cosas que tú no me cuentas de Ignacio. No te equivocas. Y a mí me gustaría que tú lo conocieras bien para que te dieras cuenta que él es un buen hombre. Si no lo dudo, pero a mí los hombres no me interesan, ni buenos ni malos. Yo creo que les haría súper bien una conversación. Sobre todo ahora que es tan amigo de Juan Pablo, ¿no? Ya, esto puede empezar a renacer. Aunque ya no va a ser lo mismo. Pero eso puede ser bueno. A veces es bueno que las cosas no sean siempre iguales. ¿Por eso el arbolito? ¿No te gusta que las cosas sean siempre iguales, ah? No, no me gusta. ¿Y por eso no te gusta hablar de matrimonio o compromiso? Emilia, mira, nuestro compromiso es el amor y eso es lo importante. Sí, pero es que yo no estoy sola. Tengo una familia. ¿Y qué le voy a decir cuando me pregunten? Bueno, dile que nos queremos, ya. No sé, yo he estado toda mi vida en este pueblo. No sé cómo son las cosas donde viviste tú, pero hasta tu mamá se sorprendió que no tuviéramos planes. ¿Planes? ¿De qué sirven los planes? Tú hiciste planes con Diego, ¿eh? ¿Te casaste con él? No. Oye, yo te quiero, tú me quieres, eso es lo importante. Nos queremos. ¿Qué me gusta? Bueno, pero ¿por qué te complicás tanto cada vez que tocamos el tema? Bueno, ¿por qué? Soy complicado. Ya, agárrame esto, ¿eh? A ver. Gordo lo tengo más lo que hiciera, aquí entre las piernas no me cupiera. Ay, ñoño, ya se está poniendo cochino. Todo el cochino, el callo. Oye, está bonito, en chaqueta nueva, peinándose el angüetazo de vaca. Y que se fuera a casar hoy día mismo, señor. La verdad que tengo como, ¿cuánto se llama? Que encacharme lo más posible para que si te gusta, me acepte. Oye, ¿qué tiene que ir la señorita a gustar en el matrimonio suyo y de la poncha, señor? Oye. ¿Y de dónde se haga este que me casas con la poncha, señor? Oye, si usted mismo me lo contó el otro día. Oye, fue una caída nomás, pues, córneos. Oye, ya, ya. Oye, ten cuidadito y te condeje con la cuidad de la lengua, vos. Tira con el manotazo. Oye, ¿estamos listos? Sí, patrón, patrón. Ya, vamos dando, porque tengo muchas cosas que hacer. Sí. ¿Pusiste la botella de champaña en la auto? Sí, patrón, patrón. Sí. Bien. Estoy bien elegante, ¿eh? Sí. ¡Apúrate, niño! Sí. Oye, claro, cuidadito, córneos. ¿Está de novio con la poncha y se va a casar con la señorita bunda? ¿Cómo lo hace? Permiso, doctor. ¿Qué quiere Elena? Se trata de su investigación. Con respecto a la investigación, yo voy a seguir adelante porque es demasiado importante para mí, ¿sabes? Sí, pero no ha descubierto nada. El padre Pelayo me pidió que viniera a conversar con usted y la Silvana terminó por convencerme. A lo mejor yo puedo ayudarlo. Podemos conversar. Sabes, yo no tengo mucho tiempo para hacer vida social. ¿Pero quién le dice que usted no descubre algo interesante si yo le cuento las teorías y los temores de Jorge Patiño? Quiero ayudarlo, doctor. Desde que llegué a este pueblo, usted no ha hecho otra cosa que hacerme la vida imposible. ¿En qué me va a ayudar ahora? Yo no soy tonta. Si no puedo derrotar a mi enemigo, entonces me uno a él. Qué bonita frase. ¿Qué va a sacar uniéndose a mí? Bastante. Si usted descubre algo interesante, yo quiero ser la primera en saberlo. Mamá, ¿quiere que yo siga con eso? No, gracias, mi amor. ¡Mire, doña! ¿Quién viene llegando? ¡Fernando! ¡Ay, qué bueno que me hayas venido a ver. Pero cómo no voy a venir si estas visitas me iluminan el día, pues. Y a mí me llenan de gozo verlos a los dos, tan buen mozo. Gracias, Poncha. Lo que pasa es que, ¿cuánto se llama? Que hay el motivo que nos trae especial a estos patrón. Así nomás es, pues. Hemos venido a hablar de matrimonio. Matrimonio. Fernandita, tengo el honor de pedirte a nombre del prudencio, la mano de la poncia en matrimonio. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Aquelarre. Las inolvidables canciones del amor son los éxitos de Aquelarre. ¡A la venta en todo el país! Yo en realidad venía a hacerle una invitación a su hija. Sí. Quiero que seas mi acompañante en el matrimonio de Gonzalo. Tenga cuidado, doctor. No se fíe mucho de la Elena Verdeana. Porque esa mujer nos da puntadas y miro. Yo creo que no es bueno darle permiso a la Ricarda para que salga con este joven. aunque sea sobrino de don Fernando Guerra. Ay, pero mi amor, yo les di permiso para salir. Además, ellos están... poroleando con mi consentimiento. ¡Poroleando! Sí, me siguieron. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Salud! Ay, por Dios. Como si yo fuera la mala de la película. Buenas noches. Hola, Juan Pablo. ¿Pasa algo? ¿Sabes que don Fernando y el Gonzalo... ¿Ya? ...quieren que vaya por agente fina al matrimonio, po? ¡Ah, sí, po! Entonces, no te voy a poder invitar, Postina. Ni siquiera me voy a poder ir a ver a la iglesia. ¿Están listas, muchachas? ¡Sí! ¡Corre la música y comienza el concurso! ¡Oye, oye, oye, pero eso es bueno, pero tú y tú no vas a decir nada, hombre. Una palabrita, por lo menos. ¿Vas a destacar la lengua a los ratones? No, no, no. Ay, ponche aquí. Mis anarditas. Ay, pero, patrón, ponche. ¿Te gusta? Ay, ¿cómo estás? Ay, que yo no sé, y que... Ay, que lo voy a hacer y a lo mejor le va a caer mal a alguien. ¿Lo que pasa con tu jamas aquí? Jorge tenía una explicación sobre el misterio de por qué no nace el nombre de Néstor Mujer. Y me la comentó. Muy importante que usted esté bien. Estar tranquilo. Tiene una amiga secreta que yo me imagino que la va a traer al matrimonio. macho, pero de todas maneras, papá, pero no es tan secreta mi amiga, ¿no? Yo creo que usted la conoce, la... ¿no? La Lorena Meneses, el Ángel Dorado. Papá. 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 ¡Suscríbete al canal!